¡Aleluya! 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 este turn de la razón ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo lo que yo me preocuparía que el turno lo que yo me he comentado que lo que yo me he comentado que lo que yo me he comentado o que yo me he cambiando y lo que yo me he cambiando y lo que yo me he comentado y lo que yo me he comentado que Dios tiene todo el poder para que se transforme en cualquier cosa que se transforme en cualquier cosa que se transforme en el mundo sin negocio me llevo que chalgo. Puebla la cosa. He turned our morning into dancing. Mourning کا significa, mañana no. Mourning کا significa, rona, cry, odaasí, matam. Entonces, ¿queda qué le rara? ¿queda la primera vez que la vida es que God is able to turn your morning into dancing. ¿Queda, a mío, 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 ¡Suscríbete al canal! En inglés en más poderoso You have turned my morning into joyful dancing You have taken away my clothes of morning And clothed me with joy This is the word of God This is the word of God This is the word of God How did this find out How did this find out We have no idea But this revelation This revelation has been written And we all have to do A word of God That if you are not If you are not allowed to This is just the word of God se puede que no hay situaciones no puede que sea hay que todo lo que se puede turnar a su poder que se puede llorando, que se puede que el dolor de que lo que se puede lo que se puede se puede que se puede una vez que se danse se puede imposible pero lo que se puede la otra cosa hay un cosa que es que tenemos que que se puede Si nos han conseguido hacer que hubiera muchas cosas si tienen un hecho de c不同 de la palabra que el solonio que sonido llegue en general. Es que hubiera sido que hubiera si hubiera que tenían que hubiera si hubiera que viniera se que hubiera más tranquilo si hubiera solo si hubiera que haya que haya aca que hubiera que hubiera en la ducha Entonces, hay que hubiera que hubiera que hubiera que hubiera que en la vida, que en la vida y se queda y se suministir, 100% no es pero si se promete que el Dios de tu mamas en el video de tu mensaje, que en su escenario me lo comento a ti, antes de decirle que en la vida, que en el mundo se tiene primero, me lo dicen, que en el mundo se ha dado, que en ella se ha dado, que en yo me he hecho lo que me dejo en el mundo y por eso se los muchos me han esposo me han me han te has te perdones me te daré ya todas las cosas que Dios me han se habló y si yo que lo que enjääl y el capter y John chapter 16 verse 33 entonces ahí también el capter Dios me yo les Me han dicho que yo tengo algún problema mental de mí? Segunda me has dado cuenta pero no me interesa. Pero si tienes que tenerlo, estoy solo de ti. Entonces, Señor Jesucristo, me ha dicho el problema. Él es el problema, son dueño, el problema de la fecha, pero Dios quiere decir que tú te acerques, te acerques, ahora ya te parece un problema de ti, para que el **** que la gente se puedeuchs. ¿Qué es lo que hay? y gente de las animación. y la un que te prometen que myself que tal que si esta ya me gusta ahora mismo que si nos miremos para que ¡Suscríbete! 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 y el espirito y el espirito y el espirito que anh Europa te ha quedado y la mujer realmente se puse que ya ahora tiene una lo que para que el aprendizaje la ¡Suscríbete al canal! reinos Y Hollalulia Ahora somos lo que loramos Más ocae Más ocae Más ocae Si agar 한za Más asumat Más ocae ¿Suscríbete? Pastor Henry, Dios de un cabezo, si no puede no puede no puede no puede, si es un chico, que el nombre es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. ¡Haliluiah! ¡Haliluiah! ¡Dúse la cosa! ¡Dúse la cosa! Yo tengo que decirlo en la mañana, que el Espíritu Santo en la danza. ¡Dúse la cosa! ¡Dúse la cosa! ¡He turnedo en la agua! En Biblio en la ley. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo El cuando se cumple en la familia, donde se cumple en su familia, Y se dice que Dios te aburrées se conviene. ¿Y si Dios te aburrées? Ese se que Dios te aburrées se conviene. Envite donde donde se sere en el Señor está el Señor que se共ece se sere en el Señor y en el Señor Miró el Señor which Iyos es suKa pincan abab y aynos y sus que los 7 ayat Isaia capter 50 vers 7 en inglés porque el sobering Lord me I will not be disgraced therefore I have set my face like a stone determined to do his will and I know that I will not be put to shame بڑا powerful statement یہ سایہ نبی نے بلا ہے کہ خدا مجھے شرمندگی میں جانے نہیں دے گا خدا مجھے شرمندگی سے انکاؤنٹر ہونے نہیں دے گا اور یہ کم ہوا ہے جب اس نے خداوند یسو مسیح کو بلایا مجھے نہیں پتا آپ کی زندگی میں شرمندگی کے کب کب ٹائم آئے ہیں آپ نے کب کب شرمندگی اٹھائی ہے کن موقعوں پہ اٹھائی ہے کیسے موقعوں پہ اٹھائی ہے ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ خداوند یسو مسیح آپ کی زندگی سے بہار ہوں یا ہو سکتا ہے اندر ہوں آپ کے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن بائبل کا یہ پرومس ہے کہ خداوند یسو مسیح اگر آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں تو خداوند یسو مسیح شرمندگی کا موقع آنے نہیں دیں گے وہ شخص کی زندگی میں وہ فیملی کی زندگی میں ایک بڑے شرم کا ٹائم آ رہا تھا کہ وائن ختم ہو گئی تھی میں ختم ہو گئی تھی اور خداوند نے نہ صرف اس کو ایک ایسی سپیشل میں بنا کے دی کہ جو سرمنی کا چیف تھا جو اس ساری پارٹی کا جو مین ہوس تھا چیف گیس تھا اس نے بولا کہ ایسی میں میں نے آج تک نہیں پیئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زندگی میں ایسی سچویشن جب بھی آ رہی ہو ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا خداوند میری شرمندگی کو آنر میں بتلے گا جہاں ان کو شرمندگی فیس ہونے والی تھی ایک دم سے وہاں پہ آنر مل گیا جو چیف تھا اس نے آنر دیا اس نے بولا کہ ایسی چیز میں نے اس سے پہلے نہیں چکی آپ کی کمپنی میں ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی رپورٹ مانگی ہو اور آپ کے پاس وہ رپورٹ بنانے کے لیے نہ ایبیلیٹی ہے نہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اب مجھے کل اپنے باس کو فیس کرنا ہے یا بورڈ میمبر کو فیس کرنا ہے اور مجھے شرمند ہی سہنی پڑے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں God will turn your shame into honor کس طرح سے کرے گا مجھے نہیں پتا لیکن God if you trust میں چیزیں دیکھیں ساری چیزیں اس چیز پر depend کرتی ہیں کہ کتنا ہم خدا پر trust کرتے ہیں یہ میں بائیبل میں سے نکال نکال کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے آپ کو پتا چلے کہ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں خدا ہماری زندگی میں وہ ہماری شرمندگی کو honor میں بدلے گا hallelujah بائیبل میں لکھا ہوا ہے دیکھیں پانی جو ہے ادھر چیز کیا تھا پانی کو میں بنایا تھا پانی کس چیز کو ظاہر کرتا ہے پانی پیاس کو ظاہر کرتا ہے thirst کو ظاہر کرتا ہے کوئی thirst ہی ہوتا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں جو ہے وہ پیاس کو ظاہر نہیں کرتا سنیے گئے یہ بہت important ہے میں جو ہے وہ celebration کو ظاہر کرتا ہے پانی thirst کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ پیاسے ہیں پانی آپ کی پانی کی پیاس آپ کو لگتی ہے پانی پیتے ہیں آپ کی thirst ختم ہو جاتی ہے خدا کیا بول رہا ہے کہ میں پانی سے میں بناتا ہوں جہاں تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے وہاں پہ نا صرف میں تمہیں provide کروں گا بلکہ میں ایسا occasion لے کے آوں گا کہ وہ پیاس کی جگہ جو ہے celebration میں convert ہو جائے نہیں سمجھ بھائیں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بائی بھائی بتاتی ہے ایک عورت تھی اسے کہتے ہیں Samaritan woman سامری عورت اس نے پانچ شادیاں کری ہوئی تھی پانچوں سے اس کو طلاق ہو گئی اب وہ چھٹے کے ساتھ رہ رہی تھی چھٹے کے ساتھ بینا شادی بینا نکاح کے رہ رہی تھی تو آپ سمجھ لیں اس کی زندگی ایک prostitute کی زندگی تھی کیونکہ اب وہ جس طرح سے چھ مردوں کے ساتھ already رہ کے آئی تھی اور اب چھٹے کے ساتھ جو رہ رہی تھی وہ بینا نکاح کے اور بینا شادی کے رہ رہی تھی یہ عورت اپنی زندگی میں El Espíritu Santo Que la mujer no tiene que comerse, que no tiene que comerse, que es que se comerse de comerse de comerse. Y cuando se comerse de comerse de comerse, que, cuando se comerse de comerse de comerse, que, si, el agua me va a darme, se puede ser satisfactorio, pero, si, el agua me va a darme una celebración. cream el poinhos ya ya ¿ medida dentro de la vida durante la vida así lo que di que ¿ ya ya esta , ¿ elle ¿ a ¿Qué es lo que está haciendo? en la vida Y nada más, 600 000 001 ysz Google tiene voz del 10 so với 10 so với que te voy a dar las otros que todos los los representan los que los participan los representan los representan los que los entranquenganos ¿Qué es lo que hacemos? que usted y usted que usted ¿ Instead of shame and dishonor you will enjoy double share of honor que shermit ki double honor m Instead of shame and dishonor you will enjoy double share of honor you will possess a double portion of prosperity in your land and everlasting joy will be yours so I can tell you that God can change your mourning into dancing and he can turn your shame into double portion of honor I don't know how many people have to shermit ki senni to receive in the name of Jesus He can turn all your circumstances into your favor Diyan se suseñe He turned all your circumstances into your favor Jove bhi haalat hay Achey, buray, badtarr, badsoorat Habitnaak, kholnaak Jese bhi haalat hay Khuda kia bol rara Hay haalat Ape ke favor ke liye Khuda ishtamal karay gah Khuda un haalat Mezhe Ape ke liye favor nikalay gah Mezhe nikalay gah Romance Romio ki kitab Romio Kulis rasul ka khat Uske 8, chapter 8 Or verse 28 Romance 8, 28 Ismei likha gahar haum ko maalum hai Que sab chizhe milke Khuda se mhopat Rakhne walon ke liye Bhalai pida ka dhi hai And we know That god Cause everything To work together For the good of those Who love god And called According to his purpose Haliluja Bhoat bada waada hai And this is the most part of the world And this is the most part of the world That you can see And that you can see In the world And believe That you can see That you can see That you can see Mucho de muchas cosas que se dan cuenta, estamos muy bienes de eso, огоarías, compañía de trabajo, job de trabajo, business de trabajo, todas estas cosas se han apreciado diseñando las cosas. Por ejemplo, los 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 que están diciendo esto, lo haré esto, escuro. Es muy bienes,geatlo, lo haré esto para que todos los que hacen ¿Puedo creerlo? 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 link up hay que cada una cosa se ha quedó en plan hoy me hajjé naciona no ayer pero cuando esta si se ha y cuando se sara las circunstancias son day me voy a ver la gloria de Dios me voy a en la halacha solo si me percamos esta esta ¿Lleluya? 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 ¿Lluya? 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 en un problema con por ejemplo en jail, en un japonés 13-14 en el condenado está con la 14-15 cuando se hubiera en la condenada se hablan de bien cuando se está pasando en problemas o edimais pasan nos llenarán pero no escucha se escucha se escucha o no cuando trabajan que llegue cuando se en el problema cuando se escucha ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? ¿14 salas después se ayer ¿Yusuf ¿Has escuchado? ¿Hay house en el secret? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? ¿Cómo se escuchar? ¿Has escuchado? ¿Has escuchado? ¿Que os ha hecho? que no king sea ya no puede hablar que hacer un pueblo un presidente a que ha en ese sentido que los salas para창arte cuando se ha entonces cuando se ha como la cuando se ha con que siempre se le chile que dener en sus todos ellos que no no tres meses hasta el que no como y y se haría de la niña y ¿Qué es lo que está haciendo? si los quellísimos que los quellas se la encompassesar a la parte de mí que se llame que tú en bada la la verdadera que tú en el ma陽 que se llame se llame que le cabas , si, que ella se llame que se llame que ella que ella que ella que ella que ella ¿Qué es lo que se llama? todos los circunstancias hoy en día si hay que hacerse alguna cosa que ha cambiado necesidad que no entiende si no entiende si hay que hacerse que queden si hay que hacerse según fue me te explica solo una condición si you love God Bible en le書í unse ¿qué que sea se apresa se apresenta todo el queso en favor se apresenta Aleluya Bible comentó 2.0 en la Bible en uck un lugar en唯 ¿Qué es lo que se llama? un versículo 24 24 very important en el rey de un rey de un rey ya dunda una vez para no en 40 años, 20 años no hay la ocasión que la dunda de ser ¿qué ha? lo que yo, lo que yo se me es lo que tenemos ¿qué? ¿qué es lo que tenemos? dos laws dos uno dos dos uno de dos cuatro los los ¿ ¿Qué es lo que estamos viendo? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos viendo? 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 ¿Qué es lo que hemos visto? que es súper natural y que qué es tú me dicen que en la pestaña 4 meses que hay tu miras algo que estás diciendo tu miras lo que estás diciendo tu miras lo que estás diciendo tu miras bien tu me sabe que esta pestaña 4 meses después de no poder pero yo me digo que la pestaña es sozada dos diferentes perspectivas dos diferentes perspectivas para no entender yo no me entiendo yo quiero que yo quiero que esta pestaña Dios ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gracias! me logramé, 3,2,000,000 y Dios se lesionó perdiendo y loima of this is what called supernatural this is what called supernatural this is what called supernatural it's you to quit but it's 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 합니다 it's cosas que tened y ahí Dios dice me está en claro then I will turn turn your situation turn your situation this is Dios turning this is your name this turn you can never turn it in your life ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 con ellos no quieren dicho من estebrugio ha sido queiga 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 es que余 псих He turned your title He turned your jobless situation To a wonderful job He turned everything por ejemplo, los ojos para la danse para la danse, los ronan para la danse para la danse Believe in, believe in Yo quiero que a mi ángel benden y lo que hay que en la vida y lo que hay que en horas se holde a la vida que se hagan en las manos y lo que en la vida me hagan, me hagan, me hagan, me hagan mi corazón, me hagan, mi corazón me hagan, yo, me hagan, yo con la mano, porque cuando y el irá ¿verdad guay son vieja ahora puedaESCO. Hay un super natural ¿verdad? ¿verdad ¿verdad? 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 He is the only God who turn your mourning into dancing He is the only God who turn your shame into honor He can turn your circumstances in your favor Hallelujah Dilo'o me kuchni rakhye Ya'an peh khuda ki hazuri hai Khuda ya'an peh mوجود hai Dilo'o me dilo'o me dilo'o Que áj is dilo'o khali karei Dekhen khuda kiishe kam karei ga Kiishe kam karei ga Eek super natural kama huwa Voi laati yo'o 40 sasal se kuchni karei di Ekدم se santa pan kui Bohut sari zindagi me chizayin Jogh ager bade nahi raii hai Kuchh ho nai rai Lekin áaj ap ager usse release karei Aap dekhiye ga Super natural kama apki zindagi me churuo hooga Voi jo chizayin ager bade nahi raii hai Ekدم se bade nahi churuo ho jayengi Aap hiran hongei Hiran honne ki zhurt nai hai Kuyo que ye sara credit Ye sara jalal Ye sara honor Ye sara kama karne wala Ekhi khuda hai Uska nam hai Yesu masi natsi He love to turn things around Yes Haliluja Haliluja Asmani baap Yesu ke kudret walay naam Se mein aapke kudret wala Me aata hon Aapka shukar ada kerta hon Khuda wund ke Aap meherbani ho Aapki shafqat abdhi hai Aapka shafqat abdhi hai Aapka shafqat abdhi hai Aapka shafqat abdhi hai Khuda wund agar áge Aapne ye klam Mere zariye kiya hai Mujhe nahi pata Ye kis ke liye Kahan tak Or kin kin kahano Me jayega Lekin khuda wund May jantta hon Que especially Ye klam Bhoton ke liye Deliverance Ka sabab benega Especially Ye klam Khuda wund Bhoton ki zindagi Se natural Ko ruk dhe ga Or super natural Ko start karayega May dha Kuda wund Aapna klam Bhej ke Chhutkare Dete Aapna klam Bhej ke Kuda wund Aapna klam Bhej ke Kuda wund Aapka shafqat abdhi hai Dekh raha Yesu ke nama Se khuda wund Aapna klam May unke liye Azadhi Declare Kertata hon May unke liye Super natural Khuda wund Aapna klam Kertata hon Unkei zindagi Me natural Process Bhando Super natural Shuruo O Or khuda wund Kuda Kuda Kutis Kertke Dekhen Aapna klam Aapna klam 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 Asmani Baapna Shukr Buzhar Klam 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!